En 1990 y tantos, un conjunto compuesto por varias de las peores promesas del fútbol español, fueron derrotados por un penalti que no habían cometido. No tardaron en zafarse de la presión a la que se encontraban sometidos. Hoy, perseguidos todavía por las lesiones, sobreviven con el vivo de fortuna. Si usted tiene algún club y se los encuentra, quizás pueda golearlos. ¡Famila Fea! No goleó, no hizo ni un paradón, se retiró por una lesión. Es administrador, más que campi, su panqueta rompe la pía. Los rivales toman pelo, pero las espinilleras cuidan sus gemelos. Para el balón, con la nuez, su spring es cero sobre diez. Y con su cegada solo logra irse él. ¡Famila Fea! Tendremos que salir. ¡Famila Fea! Vamos a beber. ¡Famila Fea! No quiero dormir. ¡Famila Fea! Vamos a perder. Las tánicas desplecharon del campo, balagrada, litrona en mano. Un portero que no calienta, si encaja cuatro, hace huelga. Podré correr por encima del agua, con la azurda no juega nada. Peor con los pies que con la cabeza, de tu crías el aliento recupera. No siente la presión, ni contra el alcohol. ¡Famila Fea! Vamos a ligar. ¡Famila Fea! Dale más amor. ¡Famila Fea! ¡Famila Fea! ¡Famila Fea! ¡Famila Fea! ¡Famila Fea! ¡Famila Fea! Se ropa con medicamentos y alcohol. En el descanso es un vómitón. Su tío es un tanto espalcán. La culpa es del césped artificial. Puro talento para al chiquito imitar. ¡Famila Fea! Vamos a jugar. ¡Famila Fea! Queremos rodear. ¡Famila Fea! Vamos a ganar. ¡Famila Fea! Pero no a brincar. ¡Famila Fea! Que es el objetivo inicial. ¡Famila Fea! La culpa es que juntar. ¡Famila Fea! Se ha de la espalda ojo. ¡Famila Fea! Vamos a empatadón. ¡Famila Fea! ¡Famila Fea! Gracias por ver el video.